Los bomberos siempre ponen su vida en peligro y más al llegar rápido a los hechos de violencia. Preguntamos al respecto al oficial José Tellez y esto fue lo que dijo. Así es, nuestro trabajo siempre representa peligro en todos los aspectos de todos los servicios que se prestan a la población de la Faneca. Y uno de ellos es también atender estos casos de violencia que han afectado últimamente el casco urbano, ya que nosotros por lo regular llegamos a primera mano, llegamos en primer lugar cuando se requiere de la atención prehospitalaria. En estos casos, cuando hemos sido requeridos por los hechos de violencia que últimamente se han presentado en la ciudad, por lo que también queremos solicitar el respeto a nuestros elementos, ya que lo único que perseguimos nosotros al momento de atender una emergencia es llevar con vida a cualquier persona, sin importar raza, religión, color. El único objetivo nosotros es prestar nuestra ayuda voluntaria a toda aquella persona que necesite del servicio que Bomberos Voluntarios presta a la sociedad guatemalteca. ¿En un hecho de violencia, en cuántos minutos está la ambulancia, si es aquí en el casco urbano oficial? Dependiendo del tráfico que afecte en ese momento, tenemos ya determinados los horarios que se consideran más difíciles para poder accesar, que son 7 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Pero un hecho como los que hemos atendido en el sector de Bosque de Viena, lo que es los laureles, nosotros aproximadamente, con una unidad, podemos estar en el lugar en un espacio de 6 a 7 minutos. Lógicamente, eso significa estar muy de cerca ante los hechos de violencia, estar presentes en estos actos cuando acaban de suscitar a los hechos de violencia, generan también peligro para los elementos que atendemos este tipo de emergencias. Los que se dedican al sicariato a veces tienen gente que se queda en el lugar para asegurarse de que el trabajo se haya realizado. O sea, esa gente también puede andar armada y el peligro que corren los elementos, ¿no? Como les decía anteriormente, nuestro trabajo siempre significa peligro. Estamos expuestos a todo este tipo de peligros, por lo que queremos suplicar que se nos respete nuestro trabajo, ya que únicamente perseguimos atender a cualquier tipo de persona que necesite nuestros servicios. Y hay que destacar, como usted lo decía, Trigero, de que nuestro servicio se retorna bastante peligroso, máximo, y cuando son hechos de violencia, podemos determinar también que el riesgo existe cuando, por ejemplo, vamos a un incendio de grandes proporciones, también podemos ejemplificar lo que son el riesgo con que los bomberos voluntarios se enfrentan día a día.